Hola amigos, mi nombre es Carla Dávila de la Liga STEAM y hoy seré su profesora en la clase de Biología. El día de hoy nuestro tema será Aprendiendo Juntos sobre el Núcleo de las Células y les explicaré lo siguiente. Estructura del núcleo, cuál es la composición química del núcleo, funciones del núcleo celular, centrosoma y centriolo. Con este pequeño pero importante pantallazo, ¡empecemos! Comenzamos con una pequeña introducción acerca de lo que es el núcleo celular. Para esto, un dato curioso, ¿sabes quién descubrió el núcleo celular? El núcleo celular fue descubierto por el científico británico Robert Brown en 1831, tras analizar una célula vegetal. Aunque luego se cree que éste analizó una célula animal y también lo encontró. Solo que Brown pensaba que todas las células tenían núcleo, lo cual sabemos no es cierto. Continuemos y hablemos más acerca del núcleo de las células. El núcleo es una de las estructuras que caracteriza a las células eucariotas y podría decirse que es como el centro de control. Es el compartimiento donde se guarda el material genético, en particular el ADN, y toda la maquinaria necesaria para su transcripción a ARN. Esta molécula, el ADN, posee la información necesaria para que la célula continúe activa, además de controlar las incontables reacciones químicas para la vida y las de producción. ¿De qué tamaño es el núcleo? En las células de pamífero, el diámetro promedio del núcleo es aproximadamente de 6 micrómetros y ocupa un volumen total de 10% de la célula. En las células vegetales, este es 4 veces más grande y mide aproximadamente entre 5 a 25 micrómetros y es visible al microscopio óptico. A diferencia de los hongos, que tiene un núcleo aproximado de 0,5 micrómetros, significativamente menor a los anteriores y solamente es visible en el microscopio electrónico. Y para entender esto que anteriormente te mencionaba, empecemos con la primera pregunta. ¿Sabes qué son las células anucleadas? Las células anucleadas son aquellas que carecen del núcleo, por lo tanto pierden la capacidad de dividirse. Como mejor ejemplo, podemos mencionar a los glóbulos rojos y también a las bacterias. Después de este pequeño repaso, empecemos con la primera parte de cómo está compuesta la membrana celular. El núcleo está constituido por cuatro partes. La envoltura nuclear, el acromatina, el nucleolo y la membrana nuclear o envoltura nuclear. La envoltura nuclear separa el medio interno del medio externo del citoplasma y se comunica con el retículo endoplasmático, siendo este su origen. Está constituida por una doble membrana, lo que lo diferencia de la membrana citoplasmática. Entre la membrana interna y la membrana externa se encuentra el espacio perinuclear. Los poros que se encuentran en la envoltura nuclear se denominan poros nucleares y estos comunican el medio interno con el medio externo con el intercambio de partículas o moléculas. El nucleoplasma es el medio interno del núcleo que separa la composición interna de este con el citoplasma. Este es el medio interno que contiene moléculas como ARN, ADN, estructuras fribulares, agua e iones. Su función. Su función es de ser espacio en que se produce la síntesis de diferentes moléculas, como ser el ADN y ARN. Mientras con su de fibrosa de proteínas evita que la información del ADN se forme en nudos y se enrede. El nucleolo. El nucleolo es una estructura esférica sin membrana que se encuentra en el núcleo. Está constituido por ARN y proteínas. Se suele encontrar entre uno a dos nucleolos en el núcleo. Su función. Tiene la misión de albergar el ARN en cromosomas y de ser fábrica de ribosomas para la síntesis de ARN mensajero. La cromatina es la estructura fundamental del núcleo. Su constitución química son de hebras de ADN. El ADN está compactado en proteínas llamadas histonas. Esta tiene diferentes denominaciones dependiendo del estado de compactación del ADN. Se puede denominar eucromatina cuando el ADN está muy compactado y se denomina heterocromatina cuando el ADN está laxo en el medio. Ahora que conoces las partes del núcleo, te reto a que puedas nombrar sus partes. Respuesta. La respuesta es núcleo celular, cromatina, jugo nuclear, membrana nuclear y poronuclear. Ahora hablemos de la composición química del núcleo. El núcleo contiene varios componentes, como ser los ácidos nucleicos e histonas. A continuación les explicaré un poco más sobre estos. Los ácidos nucleicos. Seguramente has oído hablar alguna vez de las moléculas como el ADN o ARN. Estas moléculas son parte del núcleo. Están enrolladas en las histonas. Por lo tanto, el ADN está compactado en ellas mismas. El ácido de exisorribunucleico o ADN y el ácido ribunucleico o ARN. Estas moléculas son responsables de los caracteres hereditarios que observamos, como ser el color de cabello, color de ojos y color de piel. Las histonas. Las histonas son moléculas de proteínas que sirven para enzolear el ADN, como un ovillo de dana. Este enzolea 200 pares de bases de ADN. Ahora te tengo una pregunta. ¿Cuál es la composición química y función de las histonas? A. Forma parte de la estructura de la cromatina. B. Es parte de la regulación de los genes. C. Interviene en la estructura de la cromatina. D. Participa en la síntesis de ADN polimerasa. Te tengo la respuesta. ¿Cuál es la función de las histonas? Forma parte de la estructura de la cromatina. Funciones del núcleo celular. La principal función del núcleo celular es la protección del material genético para su posterior duplicación y transcripción. Entonces almacena la información genética. También este participa en el control de actividades celulares. Guarda los genes en forma de cromosomas y participa en el transporte de moléculas a través de los poros nucleares. P. Puede producir también ADN ribosomal, ARN y ARN-M, ARN mensajero, para su transcripción. Ahora es tu turno de participar. ¿Cuál es la principal función que cumple el núcleo celular? La principal función que cumple el núcleo celular es de la protección de información genética para su replicación. Pasemos a otro tema importante respecto al núcleo de las células. Hablemos del centrosoma y de los centriolos. Los centrosomas. El centrosoma es un órgano celular libre de membranas y está localizado en la periferia del núcleo. En interfase del ciclo celular. Está formado por dos centriolos dispuestos ortogonalmente, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Y está compuesto por microtúbulos. ¿Cuál es su función? Participa en el proceso de división celular y también en la formación de la ciliogénesis o cilios y flagelos. Los centriolos. Los centriolos son una estructura celular cilíndrica compuesta de agrupaciones de microtúbulos que son parte del centrosoma. Su principal función de los centriolos es de ensamblaje de los microtúbulos, posicionar el núcleo, disposición espacial de los orgánulos de la célula, la mitosis y la meiosis, formación de flagelos y cilios. ¿Qué funciones importantes cumplen los centriolos? A. La organización celular. B. Almacenan información genética. C. Participan en la división celular. ¿Qué funciones importantes cumplen los centriolos? La respuesta correcta es la A y C. Dato curioso. ¿Qué tienen en común la levadura de pan, nuestros intestinos y un desnacuajo en desarrollo? La respuesta es en qué tienen en común estos tres tejidos o organismos es la mitosis. Ya que las células de los intestinos necesitan mitosis para renovar células nuevas. Las células de levadura necesitan dividirse para mantener el nivel de su población. Y un desnacuajo necesita reproducir células nuevas para crecer y hacerse más complejo. Para casi terminar, tengo un reto para ustedes. La importancia del proceso de la mitosis radica que impide llevar la función a cabo de la división celular para la renovación de estas células. ¿Podrían decirme si esta aseveración es falsa o verdadera? ¿Qué funciones importantes cumplen los centriolos? La respuesta es falsa, debido a que se necesita la mitosis para llevar la división celular y la renovación celular. Gran trabajo chicos el de día de hoy y lastinosamente se acabó en nuestro tiempo en la clase. Aprendimos juntos sobre la estructura del núcleo celular. Aprendimos aspectos importantes. La estructura del núcleo, cuál es la composición química del núcleo, funciones del núcleo celular, centrosoma y centriolo. Mi nombre es Carla y les invito a que sigan aprendiendo más sobre este interesante tema. Y nos vemos en la siguiente clase de la Liga STEAM. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.